Buenos días y ya está ahora los saludos del sector de galerías porque tristemente pues no solamente se han reportado casos de perritos, de mascotas, gatos también que se han perdido, sino que también hay casos de estas mascotas robadas. Yo estoy precisamente con una persona, con Viviana, quien ha creado una plataforma virtual para que ustedes también tengan acceso y puedan encontrar a esa mascota que se ha perdido o han robado, como es el sistema o como se ingenió pues esta plataforma. Bueno, buenos días Daniela. La plataforma se llama Animalitos Perdidos en Colombia. Tenemos una página web y estamos en Twitter y en Facebook. Principalmente nace porque más o menos en el 2008 se reportaban muchos casos de animales perdidos, pero no había un sitio donde se pudiera como centrar toda la información. Entonces en el 2008 inicio con grupos en Facebook de Animalitos Perdidos en Colombia. Ya tenemos página web y ha sido pues una página bastante exitosa. Bueno, queremos ver un poco la página. Entonces, bueno, encuentran no solamente como les decía los perdidos, sino también los robados. Yo quiero saber, Viviana, pues, digamos, según su opinión, según todos los casos que le han reportado, por qué se los roban, porque también es más como una pérdida, pero por qué un robo de una mascota. Bueno, entre las modalidades, generalmente lo que buscan son hembras, generalmente son animales de raza, hembras que puedan utilizar más adelante para reproducción. Entonces, son hembras generalmente que no están esterilizadas y que buscan para poderlas, digamos, reproducir y vender las crías. Lo mismo pasa con los machos. Generalmente son machos que no se encuentran castrados y que usan para monta de animales, de hembras. Y son animales que venden generalmente, por ejemplo, en la Caracas, por ejemplo, en el Restrepo, todas estas ventas de animales que no están siendo reguladas. Bueno, Viviana, ¿y cuánto más o menos una mascota de esta raza, que sea, digamos, una raza costosa, cuánto puede estar costando un animal? Puede oscilar entre 600 mil pesos, un millón de pesos, dependiendo de la, digamos, de la raza y de la pureza. En cuanto a la página, ¿qué resultados ha tenido? ¿Sí han, digamos, encontrado a sus familias estas mascotas? Sí, ha sido una página muy efectiva. En el caso, por ejemplo, hace poco tuvimos el caso de una perrita labradora que fue robada. Esta perrita se salvó porque estaba esterilizada y porque tenía su placa de identificación. Entonces, el ladrón, al darse cuenta que la perrita estaba esterilizada, la dejó en una veterinaria en Ciudad Bolívar. Y al veterinario, pues, le pareció como raro que una perrita como de esa, digamos, de esas características y con placa, y llamó a los teléfonos de la plaquita y se encontró nuevamente con su familia. Pero, digamos que ha sido una página muy efectiva para encuentros felices. Bueno, muchísimas gracias, Viviana. Y, pues, esta es la recomendación para que estas mascotas logren encontrar a sus familias, pues, que ustedes puedan utilizar la plataforma y no solo eso, sino que les tengan las placas de identificación y, pues, todo lo que puedan para que no tengan este sufrimiento, pues, de uno de los miembros de su familia. Con esto yo los dejo con más en Arriba Bogotá. ¡Gracias!